hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a una nueva lección de este curso de ilustraciones en adobe illustrator y bueno ya en los próximos módulos entraremos ya a las animaciones de estas ilustraciones en after effects también bienvenidos a este nuevo módulo hoy vamos a tocar ya lo que son las texturas de hecho lo que vemos en pantalla es lo que vamos a hacer hoy tenemos en el lado izquierdo en una ilustración con colores sólidos y en la parte derecha esta misma ilustración pero con un estilo diferente gracias a las texturas esto es lo que vamos a hacer hoy de hecho aquí ya tengo la ilustración hecha se las voy a compartir como siempre hago así que si usted tiene acceso al material pues les dejo el enlace para descargar esta ilustración para que usted también trabaje con ella pero de igual manera usted puede trabajar con cualquiera ilustración muy ya yo tengo abierta esta ilustración y con la herramienta cada selección directa yo puedo seleccionar los trazados o las capas que pertenecen a esta a esta ilustración y nos podemos dar cuenta que esta ilustración como tal no contiene muchas capas entonces va a ser muy fácil para nosotros empezar a aplicar estas texturas aplicar texturas en illustrator no es nada del otro mundo simplemente hay que seleccionar pues insisto con la herramienta selección directa la capa o el trazado cual quiero aplicarle esta textura vamos a comenzar por ejemplo con este trazado que está aquí entonces simplemente lo selecciono lo selecciono y voy a buscar la textura para aplicarse pero bueno aquí entra algo importante y es los segundos rellenos que es eso de los segundos rellenos resulta que una una capa o un trazado como tal puede tener dos o más rellenos y más trazos es decir hasta ahora hemos visto que una un trazado contiene un color de relleno y un color de trazo cierto pero resulta que una capa puede tener más rellenos y más trazos y porque Freddy esto es necesario para las texturas sí porque veamos lo siguiente vamos a aplicar una textura voy a seleccionar entonces esta capa las texturas nosotros las vamos a encontrar bueno una de las maneras de encontrarla porque hay otras formas es yéndonos aquí a la ventana de muestras y aquí irnos aquí bajito donde dice menú bibliotecas de muestras resulta que en este menú hay muchos recursos o muchos presets que nos trae por defecto adobe illustrator en donde aparte de texturas también hay degradados hay colores sólidos en fin hay muchas cosas más pero aquí en esta categoría que se llama motivos aquí vamos a encontrar la mayoría de texturas hay decorativos gráficos básicos y hay naturaleza vamos a escoger por ejemplo aquí gráficos básicos y vamos a escoger por ejemplo aquí texturas recuerden motivos gráficos básicos texturas aquí se me abrir una ventanita aunque la puedo colocar aquí en el lado derecho un momentico y aquí en gráficos básicos texturas aquí vemos que hay unas muestras que no es más que el precio como tal de la textura entonces si yo simplemente hago clic en cualquiera de esas muestras o de estas texturas se va a aplicar automáticamente aquí en la capa que tengo seleccionada por ejemplo esta primera que se llama patas de pájaro vamos a elegirlo y automáticamente se ha aplicado la textura a la capa que tengo seleccionada pero se pudieron dar cuenta que también ha desaparecido el color sólido que tenía por predeterminado este trazado entonces esa no es la idea bueno claro si mi intención es que el color sólido que ya tenga ese trazado desaparezca pues listo está bien pero está en este caso esta no es mi intención yo quiero que el color sólido que tenía este trazado que de también hay aplicado con la textura entonces es aquí donde yo tengo que crear un nuevo relleno para este trazado para esta capa y a este nuevo relleno si aplicarle la textura entonces eso es lo que vamos a hacer voy a deshacer control más z para deshacer lo que he aplicado ahí en la textura y voy a crearle un nuevo relleno a esta capa donde creo yo un nuevo relleno para este trazado bueno con una ventana que se llama apariencia de hecho la encontramos aquí vamos a irnos aquí a ventana y luego aquí en apariencia si esta ventana les aparece aquí en el aire nosotros la podemos ubicar donde nosotros querramos pero yo por en este caso la voy a posicionar aquí dentro de esta barra verdad dentro de esta ventana y aquí me queda la ventana de apariencia que sería esta esta ventana de apariencia teniendo aquí seleccionado la capa me dice que este trazado contiene un trazo y un relleno vale eso es lo que tiene ahora yo le voy a agregar otro relleno a esta capa entonces simplemente aquí abajito en este cuadrito dice añadir nuevo relleno entonces simplemente hago clic aquí y aquí se ha colocado un nuevo relleno entonces aquí vemos que ya la capa tiene dos rellenos y un trazo vale y esto funciona jerárgicamente es decir por ejemplo si yo le cambio el color al relleno de abajo vamos a cambiarle el color por ejemplo a un color rojo mi capa se va a seguir viendo de color rosa pero por qué si ha aplicado un relleno de color rojo claro porque hay otra capa de relleno encima vale hay una capa de relleno encima que es de color rosa si yo quito aquí con muto aquí la vista es decir para que no se vea el relleno de arriba entonces ahí la capa si se me va a ver abajo esto funciona funciona con jerarquías las capas que estén por encima van a ser más visibles que las que están abajo así funciona esto yo voy a deshacer control más z para colocar que la capa de relleno de abajo pues quede de color rosa porque esta es la intención y ahora a la capa de relleno de arriba si le voy a aplicar la textura hay que aclarar que en la ventana de apariencia además de crear o añadir nuevos rellenos puedo también añadir nuevos trazos pero en este caso no lo vamos a necesitar entonces en este caso aquí ya tengo dos rellenos y me interesa aplicarle la textura al relleno de arriba porque porque si le aplico la textura al relleno de abajo pues no se va a ver vale entonces selecciono aquí el relleno de arriba ahora si me voy a la ventana donde están las texturas recuerden que si no las tienen tienen que abrirla acá en el menú de bibliotecas en este caso están aquí motivos todo esto son texturas en este caso gráficos básicos y por ejemplo vamos a escoger otra categoría este motivo 2 entonces aquí está motivo 2 y simplemente elijamos una de esas texturas por ejemplo estos puntos y automáticamente aquí se aplican los puntos y ahora si pueden darse cuenta que queda el color del relleno que tiene la capa claro aquí en la apariencia dice que el relleno de arriba tiene la textura no tiene un trazo visible en este caso pero tiene un trazo como tal la forma el trazado y tiene un relleno de color rosa así funciona de esta manera entonces yo puedo crear encima de esa textura otra textura creando un nuevo relleno así funciona de esta manera y vieron que entonces es muy fácil nosotros poder añadir texturas si quiero cambiar la textura pues fácil me regreso otra vez a la ventana donde están las texturas en este caso voy a escoger un gráfico básico y por ejemplo voy a escoger este primero que dice patas de pájaro y aquí automáticamente se cambia la textura estas texturas que vayamos eligiendo se van aplicando automáticamente acá en la ventana de muestras por si queremos aplicarla otra vez ¿vale? muy bien voy a elegir otra de las capas u otro de los trazados por ejemplo este entonces voy a aplicar una textura sencillo simplemente añado un nuevo relleno y a este relleno de arriba aplico la textura vamos a escoger por ejemplo este y listo eso es todo ahora si quiero modificarle los colores a estas texturas ¿se puede? pues claro que se puede porque estas texturas no es más que unas capas de trazados que hacen parte de ella es decir nosotros podemos modificar como si estas texturas fuesen cualquier capa o cualquier trazado normal en Adobe Illustrator ¿cómo lo hacemos? sencillo vamos a modificar estos colores de dos maneras uno modificando como tal la textura y otra modificando el modo de fusión de las texturas vamos primero a hacerlo modificando la textura como tal entonces aquí en la ventana de muestras tengo yo esta textura que es esta entonces para editarla simplemente vamos a hacer doble clic sobre ellas en este caso es esta que se llama líneas doble clic y entonces aquí se me va a abrir esto en una nueva ventana en donde yo aquí puedo modificar esta textura por ejemplo si yo con la herramienta selección elijo una de las líneas entonces ahí estoy eligiendo uno de los trazados que conforman esta textura de hecho yo voy a ampliar aquí para que ustedes para que pues ustedes puedan ver mejor y vemos que esto no es más que trazados ahí pintados predeterminadamente dentro de este cuadro ¿vale? y que se repiten en toda la ventana incluso yo puedo modificar este trazado le puedo aplicar una curva puedo modificar el color puedo hacer lo que quiera por ejemplo si quiero modificarle el color el color a este trazado simplemente lo selecciono me voy a la ventana de muestrar en este caso me indica que esta línea tiene un color de trazo y no tiene un color de relleno entonces el color de trazo simplemente se lo cambio haciendo doble clic y vamos a colocárselo por ejemplo de color fucsia entonces aquí pues ya esta línea vamos a seleccionar otra me ha quedado de color fucsia este trazado se ha colocado de color fucsia y si quiero colocar todos los trazados de color fucsia entonces simplemente presiono la combinación de tecla control más A ahí se seleccionan todos los trazados y simplemente aquí en trazo doble clic coloco que quiero que todos estos trazos tengan el color fucsia ¿vale? y listo aquí vemos que ya todas estas líneas todas estas líneas tienen ya un color el que le hemos dado en este caso fucsia entonces ahora aquí simplemente hacemos clic aquí donde dice hecho y vale vamos a encajar esto a la pantalla ya ahí vemos que las líneas se han colocado de color fucsia entonces de esta manera nosotros podemos cambiar los colores en las texturas hay otra manera de cambiarle los colores y es que es una manera mucho más sencilla que es con los modos de fusión ¿cómo hacemos esto? bueno con la herramienta selección directa vamos a escoger la capa por ejemplo esta que ya le aplicamos una textura y vamos a irnos a la ventana de apariencia aquí en la ventana de apariencia nos vamos al relleno que contiene la textura vamos a abrir esta pestañita y vamos a hacer clic aquí en opacidad haciendo clic aquí en opacidad nosotros podemos bajarle la intensidad con la que se ve esta textura simplemente aquí en opacidad le bajamos miren ahí le bajamos la intensidad con la que se ve pero aquí donde dice normal que es el modo de fusión podemos nosotros elegir de qué manera se va a ver esta textura en esta capa o en este trazado por ejemplo si hacemos clic aquí en su exposición de color miren que automáticamente cambia el color de este trazado o de los trazados de esta textura por ejemplo si escogemos luz suave miren cómo se va a ver entonces de esta manera nosotros también podemos ir escogiendo aquí los modos de fusión dependiendo a nuestro gusto en este caso yo lo voy a escoger aquí en su exposición de color vale y listo señores esta es toda la ciencia para aplicar texturas vamos a hacerla aquí rápidamente en las demás capas por ejemplo en la de este cabello entonces simplemente voy a añadir un nuevo relleno busco una textura para este cabello no sé podemos ir probando puede ser estos punticos miren a esta textura y simplemente le voy a cambiar el modo de fusión aquí en opacidad en normal y vamos a escoger sobre exposición de color y listo ahí le he dado ya unos punticos a este cabello este también se lo voy a aplicar por ejemplo a este trazado de cabello de acá entonces lo mismo vamos a crear un nuevo relleno y a este relleno vamos a escoger por ejemplo esta textura que se llama playa pedregosa vale y ahí se aplican ya los puntos vamos a hacerlo ahora con la otra parte del cabello con el otro trazado del cabello entonces herramienta selección directa vamos a escoger el cabello vamos a crear un nuevo relleno y vamos a buscar otro por ejemplo puede ser este gráficos básicos motivo puede ser este que se llama puntos bastos ondulantes y vale ahí tenemos unos puntos entonces simplemente también voy a cambiarle aquí la opacidad de normal a sobre exposición de coloración y miren que bonito se ve esto lo mismo vamos a hacerlo con el cabello que está acá este un nuevo relleno y vamos a escoger aquí la misma textura opacidad y lo mismo sobre exposición de color muy bien vamos a hacer algo interesante en estas flores que están aquí entonces en este caso voy a seleccionar los tres trazados de estas flores para aplicarlo enseguida a estas tres capas o a estos tres trazados voy a añadir un nuevo relleno y vamos a buscar la textura en este caso vamos a buscarla a ver puede ser la de naturaleza pero en este caso están aquí motivos naturaleza vamos a escoger aquí piel de animales a ver si puede ser esta la de la cebra vamos a escogerlo a ver cebra y miren como ha cambiado la textura ahora simplemente vamos a cambiar los colores de esta textura entonces un doble clic acá y miren son trazados normalmente y vamos a cambiarlo por ejemplo entonces los trazados que son de color negro vamos a seleccionarlo ah no de hecho son los negros son trazados y el blanco es un fondo interesante muy bien vamos a aplicar entonces los trazados negros están aquí y vamos a cambiarle el color en este caso el color de relleno y vamos a ponérselo no sé aquí color casi rojo vale ahí queda y el color de fondo vamos a ponerlo un rojo más oscuro puede ser entonces vamos a abrir aquí y aquí está el trazado de fondo aquí está aquí está abajo está seleccionado y vamos a cambiarle el color de relleno que puede ser un rojo pero más oscuro quedaría de esta manera más o menos sí de esta manera vamos a hacer bueno listo ahí ya está vamos a hacer clic aquí en hecho y miren el color que se le ha aplicado aquí a luz a los pétalos de esta rosa ahora simplemente vamos a jugar con el modo de fusión entonces para esto voy a volver a seleccionar los tres pétalos aquí en opacidad aquí dice normal bueno puede ser no sé vamos a dejarlo en luz fuerte no se ve nada mal voy a multiplicar vale vamos a dejarlo ahí en multiplicar y bueno en ese caso pues vemos que ya le hemos dado ese estilo a los pétalos de la rosa por ejemplo a la vincha de la niña pues a la vincha de la niña entonces aquí añadimos un nuevo relleno vamos a buscar una textura a ver puede ser en motivos acá y puede ser estos círculos que están aquí bueno sí vamos a dejarlo ahí entonces ahí tendríamos ya una textura para la niña lo mismo podemos hacer con el color perdón con los trazados del cabello de esta niña también con las blusas tanto de la niña como de la mamá y en las hojas también podemos hacer algo interesante por ejemplo también podemos añadirle un relleno y vamos a buscar una textura para estas hojas entonces bueno ya está el color de relleno y vamos a buscar la textura yo vi una que me gustó bastante que de hecho está aplicado en el video demo es esta que está acá en la esquina que se llama punteo irregular esta y miren como se aplica esta textura muy bonita a estas hojas la voy a aplicar aquí a las otras hojas también y bueno ahí podemos aplicar las texturas a todos estos trazados que nosotros querramos faltaría por ejemplo en este caso el fondo el cabello de la niña las blusas pero bueno listo yo lo voy a dejar hasta aquí eso sí quiero ver otra manera en el que pues nos serviría a nosotros como texturas para aplicar a nuestros trazados y es aquí estas que están en efecto en este caso voy a cerrar aquí la ventana voy a seleccionar la capa de fondo y me voy a ir aquí a efecto aquí en efecto si yo me voy aquí a galería de efectos yo puedo de qué manera darle o texturizar este fondo por ejemplo que es la textura que estoy seleccionando por ejemplo aquí en textura podemos darle un granulado unas grietas mire como se va a ver unos retazos y aquí dice texturizar y de hecho yo le puedo cambiar por ejemplo la escala y el relieve por ejemplo en este caso texturizar en vidriera también puedo cambiar los tamaños de la celda la anchura de borde es decir cada preset o cada efecto que está ahí pues tiene unas opciones para nosotros modificar ese preset aquí en texturas en estilizar bueno no hay otros aquí en bosquejar por ejemplo también podemos aplicar algunas texturas aquí pero bueno la mayoría están aquí en texturas entonces si yo quiero aplicar una textura simplemente la selecciono la modifico y le doy click en ok y mire que automáticamente ahí se ha aplicado una textura esta es una manera de hacerlo también en adobe illustrator la verdad no me gusta en lo personal es mejor aplicar las texturas que traen acá por predeterminado en la ventana de muestra bueno ya aquí para terminar esta lección de hoy yo voy a aplicar una nueva una textura al fondo así como ya para terminar como tal voy a ver las de decorativos a ver bueno aunque estas no es que me gusten mucho las de gráficos básicos y las de gráficos básicos texturas pues son las que las que más se usan como tal entonces bueno voy a aplicar aquí voy a crear un nuevo relleno y vamos a ver qué textura queda genial para el fondo ahí podemos ir probando qué textura quedaría genial la verdad son texturas muy buenas de verdad son texturas que son muy agradables por ejemplo esta de las cruces es una textura bastante buena y bueno vamos a cambiarle la opacidad por ejemplo aquí a sobre exposición de color y miren queda muy bonito queda muy bonito y bueno amigo entonces con la combinación tanto de los colores sólidos tanto de los degradados tanto de la malla y ahora con las texturas entonces nosotros podemos darle un estilo a nuestras ilustraciones aquí en Adobe Illustrator espero que les haya gustado mucho esta lección y sobre todo que hayan aprendido recuerden siempre estar conectados en todas nuestras plataformas en fredega.com en instagram por favor en instagram vamos a subir ese número en facebook también y por supuesto acá en youtube les envío un abrazo y nos vemos un abrazo y un abrazo un abrazo Gracias.